Sí, hoy estamos con una medida de fuerza por el sector de salud, donde estamos en el repudio a la resolución 4681, que sacó el Ministro Ramos, donde se complica mucho con el tema del sector de las suplencias, de los suplentes transitorios, donde él la van a aprobar desde Paraná, donde nosotros decimos que no, porque las suplencias se estaban aprobando por intermedio de la Comisión de Suplentes y los directores de distintos hospitales, se atrasa mucho, donde se ven afectados distintos sectores de los hospitales, por eso nosotros llevamos esta medida de fuerza. Además, donde estamos pidiendo que se nos convoque a las paritarias por el pedido del aumento salarial y muchas cosas que no están bien en el sector de salud, como la falta de insumos, muchas irregularidades, donde vemos que los hospitales no están bien, salud no está pasando por buenos momentos, más allá que a nosotros nos comentan los mismos compañeros que trabajan en salud, lo estamos viendo diariamente acá con nuestros compañeros que los recorremos, así que por todos esos motivos el paro de hoy. Hoy un acatamiento muy importante, que más o menos estaba en un 75%, así que la verdad que tuvo muy buena repercusión, así que esperemos que el gobierno nos dé respuesta como corresponde. ¿Están los centros de salud y los hospitales también de toda la provincia? Todo lo que es salud de toda la provincia. Fueron únicamente llamados los directores, donde el panorama de los directores y del ministro es que está bien todos los hospitales, pero nosotros que lo vivimos diariamente y los compañeros de todas las localidades que viven recorriendo, no está nada bien. Hay muchas irregularidades, que nosotros queremos que esto se arregle, salud es una parte muy delicada, muchas obras sociales concurren allí, así que el viernes nosotros estuvimos reunidos con el director acá del hospital, Más Bernat, donde le llevamos los listados de distintos sectores de la falta de medicamentos que hay, él reconoció que sí que faltan, hay unos sectores que faltan medicamentos. Acá mi compañero tuvo un problema que llegó con su hija accidentada al hospital, donde en la guardia no había guante, así que la salud no está bien.